Hablando de emoción, es que me siento tan contenta y tan feliz de poder dar esta noticia para toda la audiencia de Comarcal Televisión. Después de varios meses de restauración, nos devuelven por fin a nuestra patrona y nos van a contar cómo ha ido toda esa restauración y cómo va a ser el evento de bienvenida que va a ser multitudinario. Isabel Jiménez, presidenta de la hermandad de nuestra patrona, la Real Virgen de las Huertas, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarnos al programa y yo también le quería dar la enhorabuena a estos valientes. Desde luego que sí. Isabel, emoción, alegría, ganas, por fin se ha cumplido un sueño. No nos lo creemos, emoción, mucha, porque vuelve restaurada nuestra patrona, nuestra titular de esta hermandad por la que estamos todo el año velando, luchando y vuelve sumamente bella, es una restauración importante, que yo no voy a hablar de ella porque dentro del 75 aniversario de la coronación de la Virgen una de las conferencias va dedicada a que nos expliquen dentro de los restauradores, que expliquen este proceso de restauración con vía positiva, de las radiografías que se le han hecho a la Virgen, con todo el proceso que ha llevado. Estamos viendo imágenes, Isabel, porque fuiste directamente tú al centro de restauración a llevarles a la patrona, o sea, supervisando su llegada hasta allí, donde se le hizo primero un análisis, que ya nos explicarán qué tal ha ido y cómo fue ese momento de dejarla allí, porque ya sabías que la dejabas para una larga temporada. Cuando la dejaba en el centro de restauración, como yo digo, un poco perdida, hay más imágenes, hay unas imágenes impresionantes de Salfillo, cuando estaban, te queda un poco porque la dejas, pero bueno, sabes que estamos hablando de una talla y los que somos creyentes seguimos pensando que la Virgen no se ha ido, nunca ha marchado al centro de restauración, sigue con nosotros allí, pero contentos porque se han recuperado las policromías originales de Sánchez Lozano y la verdad que estamos contentos. Ya te digo que es mejor que los que han llevado el proceso de restauración lo expliquen y se explique con vía positiva y con la talla más cerca y ya se preparará en la conferencia. Pero ahora lo importante, bueno, y voy a decir una cosa, sabéis que siempre hemos tenido la duda de que si pera o breva, lo que tiene nuestra patrona es una pera. Es una pera, por fin lo sabemos a ciencia cierta. Por fin lo sabemos a ciencia cierta. Iba repintada de pera, pero cuando ha salido la pintura original es una pera, además la forma, todo es una pera, o sea que lo que lleva nuestra patrona es una pera. Ya a ciencia cierta. Esta Virgen es el emblema de todos los lorquinos, es la imagen más venerada y con mayor tradición de nuestra región de Murcia y eso hay mucha gente que no lo sabe, Isabel. Es la imagen más antigua, o sea la Virgen de la Huerta es la imagen mariana más antigua que se venera en la región de Murcia. Entonces, yo quiero que lo sepan, porque también, y copiamos un poco del resto, por ejemplo, no copiar, yo digo despertar ese sentimiento como tienen los murcianos, que nosotros lo teníamos antes. Yo pasaré fotografías que estamos rescatando antiguamente y veréis que nuestra patrona iba exactamente igual, que la fue en Santa. O sea, lo que hay que hacer ahora, que gracias a Dios se está consiguiendo, ya despertamos ese sentimiento, ahora afianzarlo, hacerlo más fuerte y que se vuelva. Entonces, la Virgen estará aquí el día 28, sábado, a las once y media de la mañana. Se oficia una misa presidida por don José Manuel Lorcaplanes, obispo de la diócesis, que para nosotros también es importantísimo, porque el obispo, con esta hermandad desde que empezamos, hemos ido de su mano. Él se emociona con nuestra patrona, él tiene un cariño especial a nuestra patrona. Sabéis que el primer nombramiento que hicimos de esta hermandad fue a él, y entonces él ha querido estar acompañado por todos los sacerdotes de Lorca y, por supuesto, con los padres franciscanos del convento. No podía ser de otra forma, la imagen la entregará don Fernando López Miras, presidente de esta comunidad, porque él fue, si os acordáis, el que el día 8 prometió que la imagen salía, que la imagen se restauraba, él ha cumplido su palabra y él la va a entregar. Va a estar también la nueva consejera y toda la corporación municipal, porque también para nuestro alcalde y para todos es importante la patrona. Pero bueno, lo más importante es que va a estar llena de Lorquinos, de que todos, yo quiero que se vuelquen, que ese día nos acompañen, tanto en esta misa como en la misa que luego se celebrará por la tarde a las 8, y que es un acto de recibimiento de la ciudad de Lorca a ella. Pues claro que sí, vamos a estar presentes, nosotros vamos a ofrecerle a toda la comarca del Guadalentín y más, que son todos nuestros seguidores, el domingo por la mañana la oportunidad de ver en esta casa esa mesa. Yo lo agradezco, porque estamos haciendo un sacrificio bastante fuerte de esta hermandad, porque pensar que va a ser todo muy precipitado y lo estamos preparando. En la iglesia vamos a procurar que esté lo más bonita posible, contando que tenemos obras, pero bueno, las obras están fuera, no están dentro, también son importantes, porque estábamos deseando de ver que nuestra iglesia se empezara con el proceso que queda de restauración. Y entonces estamos todos preparándolo con mucho cariño y contrarreloj. Vamos con los tiempos muy justos, porque claro, se entrega, pensas que se entrega casi horas antes de que se celebren los años. Voy a recordar una cosa y voy a preguntarle a Isabel si opina igual. La Virgen de las Huertas de Lorca es una talla de madera policromada, como ya bien ha dicho, de la primera mitad del siglo XX, realizada por el escultor José Sánchez Lozano. Se trata de una réplica de la primitiva imagen de la Virgen del siglo XVII, que fue destruida en 1936. Cuando la hemos visto ahí tumbada y sabemos que es de madera, pues en el centro de restauración se ve chiquitita, pero cuando está en el santuario o cuando está de procesión, es como infinitamente más grande. ¿Cómo sucede eso? Porque la imagen llena todo. La imagen tiene una peana que también la han restaurado de madera, se sube, nuestra imagen es pequeña, es una imagen sentada, tipo medieval, como era la primitiva. Te tengo que decir que es mucho más guapa que era la primitiva, porque esta imagen yo creo que Sánchez Lozano puso un cariño especial. Sánchez Lozano hace unas imágenes muy guapas, pero nuestra patrona es muy guapa, es de estilo distinto a como son las imágenes de Semana Santa. En medieval va en un cojín y en su regazo tiene al niño, y no olvidemos el niño, el niño guapísimo. Ahora que a la restauración y quitarle los repintes que le habían hecho, le ha salido su colorete en la cara, el niño es buenísimo, de verdad, se ha restaurado también los dedos que tenía rotos, y entonces tú ves al niño y lo ves, entonces el niño está sentado, es un regazo y una imagen muy bella. En el centro de restauración, los dos restauradores, tanto Maite como Juan Carlos, que han estado trabajando, estaban emocionados, porque realmente es una imagen muy bonita, con muchos detalles, los cojines, los repintes que lleva, las flores de poligromía de oro en el manto, todo eso se ha recuperado. Y ya la veréis, el traje que lleva, o sea, que talló el escultor con sus puños, todo es una imagen con muchísimo detalle, pero es pequeña. Pero como tú bien has dicho, cuando la vemos en su peana y en el centro de la iglesia, llena. A mí me pasó con la Virgen de la Fonsanta, nunca la había visto de cerca, de cerca como puedo ver a la Virgen de la Huerta. Ayer he tenido la oportunidad de que me la dejaran ver así, también una imagen pequeña, y luego la vemos enorme. Es verdad. O sea, para que vean lo que... Pues yo creo que este fin de semana, el sábado por la mañana, vamos a estar todos los lorquinos arropando a nuestra patrona. Yo creo que de este mes va a ser el acto, sin duda, más importante, y vamos a estar arropándola, y sobre todo con esa curiosidad de ver lo grande que la volvemos a ver de nuevo y todos esos detalles que estaban ocultos y que ya por fin podemos apreciar. Otra notar, porque ya te digo, es una restauración que la han llevado perfecta, entonces tú cuando ves la imagen, tú no notas un cambio esencial en la mirada, es lo que más se nota, porque voy a decir, la Virgen llevaba los ojos cubiertos con una capa de yeso y repintado, entonces tenía una mirada triste. A los restauradores, yo me acuerdo, porque yo he seguido un poco en proceso y yendo a verlas, me llamaban, y me llamaron desde esto de esta oración y saben, una alegría, hemos quitado y la Virgen no tiene ningún ojo roto. Es que tenía... Y la mirada esa de ver los ojos ya nítidos, los ojos de la talla, ha hecho mucho en la cara de la Virgen, pero ya te digo, no se nota, no esto de que diga, es una restauración que la gente se va a encontrar cómoda, ¿por qué ella? Pero con todos los repintes, con todas las cosas artificiales fuera, es más, o sea, yo creo que lo aprecian mejor los expertos que nosotros, los que no somos expertos de la restauración, pero sí se la nota algo que está mucho mejor. Bueno Isabel, todo esto tiene mucho que ver contigo, te lo agradecemos, toda esta lucha que estás teniendo y de todas las que están contigo. Somos un grupo de gente, que junto con los padres franciscanos, en este caso con el padre Valenzuela, estamos trabajando codo con codo por una cosa que está olvidada y dejada, no estamos dejando literalmente el pellejo, pero todos, somos codo a codo los que formamos esta hermandad. Nosotros hemos perdido a un miembro importante de nuestra hermandad hace unos años, un año, escaso, no hubo hecho todavía el aniversario. Nos hemos perdido también a una persona que ha estado con nosotros ayudándonos en todo lo que ha pedido, ellos son José Alcárez y Pilar Fernández. Entonces también tenemos la tristeza de decir, la tenemos, pero bueno, también sirve de alegría, voy a incorporar a miembros jóvenes a esta hermandad, como es tu caso, y que vamos a luchar por ella. Pero esto es una cosa de un grupo, esto no lo hace una persona. Yo puedo ser a lo mejor la cara, me veis porque soy la presidenta, pero aquí somos un grupo que vamos codo a codo con los padres y hemos pasado mucho, te lo digo de verdad. Han sido cuatro años muy duros, pero este resurgir yo creo que está siendo con alegría porque hace poco anunciamos el regalo de un manto, hemos visto esto, yo estoy contenta porque veo que nos están cumpliendo lo que ha prometido don Fernando López Miras. Nunca lo dudé, porque es una persona que conozco desde pequeña, pero esto a nosotros no ha reforzado mucho. Estábamos hartos de ver cómo nos decían y no se cumplía como tal, y yo tengo que dar las gracias tanto a don Fernando López Miras como a nuestro alcalde don Fulgencio Gí, porque lo que prometen lo cumplen. Nosotros no queremos palabras, ya. Nosotros los queríamos, eran hechos, y gracias a Dios lo estamos teniendo. Hoy le ha tocado que una cosa importante como es la restauración, porque acordaros que la Virgen salió después de la visita al santuario del día 8, del recién estrenado presidente, y dijo la Virgen sale, la Virgen se arregla, y así ha sido. Hemos pasado mucho en este tiempo, ya contaremos, hemos pasado pero mucho, hasta además hace unos días, pero todo ha salido adelante, y estará bien. Ese día todos vamos a disfrutar. Y luego actúa la coral Bartolomé Pérez Cáceres con una serie de canciones compuestas a nuestra Virgen inéditas. Muy bien. Bueno, pues no desvelamos todo, porque queremos que esté todo el mundo allí. Gracias Isabel por estar. Muchísimas gracias a vosotros, y a los Lorquinos, por favor, estéis todos invitados a esto tan importante como es nuestra patrona, que significa nuestras raíces y nuestro ser y estar. Desde luego que sí. Pues con estas frases tan bonitas, el cartel de este año que es maravilloso, nos vamos a ir a la publicidad y continuamos con más emoción, porque vamos a tener música en vivo, y también nuestra sección de cine, y vamos a conocer a otro grupo que se ha presentado en la Feria de Abril de Lorca, y que va a dar mucho que hablar. Isabel, enséñalo que nos vamos a la publicidad. Gracias.